¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo voy a traer un unboxing Uno es de Ebay y otro de pubstore.upay o .uk, como lo querréis decir He comprado en esa tienda por primera vez ya que, bueno, pues como algunos sabréis, otros no un canal llamado APDRF1 hice un sorteo con... en el cual los premios pues eran descuentos para esta tienda entonces yo gané un descuento de 5 libras y me compré un cubo aquí y en Ebay me compré otro cubo ya que pues no existe ninguna tienda de cubos que lo venda así que lo tengo que comprar por Ebay el de Ebay lo tengo medio abierto ya que pues cuando me llegó no estaba en casa y entonces justo había llegado mi primo de 5 años y lo abrió, no sabía lo que era y se puso a abrirlo así que vamos a terminar de abrir esto una cosa así bastante interesante esto vamos a dejar esto por aquí luego lo recojo así con el... si, si... una... una lámpara solar, vale información del envío y mucho papel de periódico y mucho papel de periódico vamos a ver que yo digo es ingleses, por supuesto bueno, aquí tenemos el cubo lo dejo aquí al lado y vemos que aquí ya no queda nada más, ¿no? no queda nada más, perfecto entonces dejamos la caja por aquí encima o la ponemos aquí a presión también bueno, pues vamos a abrir esto ya para que sin tijeras vamos a ver, por aquí por aquí lo ponemos por aquí y bueno, tenemos aquí el Rubik's Clock el famoso Clock que es un evento oficial y bueno, pues me cogí el Rubik's porque por muy raro que parezca es el mejor que existe actualmente en el mercado para muchos, para otros es el link up, que es este el problema es que, si os fijáis la esquina se mueve mucho entonces, por ejemplo por esta cara no, pero por esta no se sabe si está en un lado o en otro pero al final, pues caían DNFs que no eran o tiempos buenos que no eran y bueno, el giro al link up es impecable así que no sé yo si lo superará el Rubik's pero bueno, lo dejo por aquí bueno, los pines no tienen mucho problema no se caen en el link up a veces se caían pero bueno, si lo dejas así este tiene así un poco un tope pues vamos a abrir el giro, ¿no? gira bastante estable ya me habían dejado un un Rubik's Clock para competir por el hecho de que este no me valiera así que, pero bueno ya más o menos giraba como esto giraba bastante bien vamos a marcarlo así un poco gira bastante bien es bastante estable no se bloquea acabo de notar aquí un bloqueo tonto si vale vale, si os fijáis este pin está más hundido que los demás entonces eso hace que a lo mejor a veces se quede bloqueado y no gira ahora lo estoy bajando y no gira tengo que subirlo y bajarlo entonces pues no se lo que le haré le haré algo, pero bueno ese es el único efecto que lo he encontrado en momento vamos a mezclarlo un poco más ya que tengo aquí el Stagmat lo voy a resolver vamos a ver vamos a ver no estoy muy bueno en esta categoría vale, cabe decirlo vale, trece segundos que no está nada mal yo pensé que iba a tardar bastante más pero bueno, ahora sí ya me podré poner a practicar ya que con este pues con las esquinas de fasa no se puede practicar mucho pues me voy a estar preparando para el nacional con este cubazo que bueno, lo voy a dejar pues aquí delante tapando ese cubazo que no me vale para nada bueno, aquí tenemos el segundo paquete de poolstore.uk o .wk como queráis decir vamos a coger así no coger las tijeras así que os podéis cortar vamos a ver vamos a ver si corta el celo esto si, lo corta vamos a ver vamos a cortar esto por así así este ya yo creo que sí este otro lado y ahora este otro un celo bastante pero bueno, vamos a ver que queda por aquí aquí ya veis un papel de estos y plástico vamos a quitar esto pues sale todo de golpe y aquí no nos queda nada vamos a dejarlo aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vaya, vaya, vaya basura este esto no, no, no puede ser bueno, esto, este papel que me viene medio abierto madre mía bueno, espero que no haya pasado nada al cubo ya que he dejado esta bomba pues dejamos por aquí el clock bueno, es que vaya chapuza, vaya chapuza que es esto y vamos a ver ya veréis aquí, ¿no? el gigamix de sheng shou de 5 niveles bueno, 5 niveles tiene entre los gigamix vamos a verlo bien, en su plástico y todo vamos a dejar la caja por aquí vamos a dejar la caja por aquí vamos a dejar la caja por aquí vamos a sacarlo de la bolsa por aquí por aquí para adentro y bueno, joder, vaya bestiada de poco de altura es casi como un clock bueno, es como un clock cuando lo giramos así de más o menos esas proporciones tiene vamos a ver el giro que tal gira bastante bien bueno yo, bueno, bueno yo creo que incluso cortará esquinas esto y corta, corta está bastante bien este cubo yo a lo mejor alguna vez que me aburro pues así cuando lo resuelvas pues ese corte de esquinas como que se agradece no porque si no encima de ser un cubo grande tener que andarlo así girando poniéndolo exacto para que gire pues como que no gusta mucho entonces se agradece ese corte de esquinas pues este giro así también rápido bueno, vamos a compararlo con este Megamins de Shenshou que también tengo por aquí también de Shenshou por cierto, tengo un paquete con con un Megamins de X-Man de los Galaxy estos y un 2x2 de Megamins también y bueno, pues comparamos los colores los colores los colores típicos de Shenshou todos iguales y no tiene más que decir lo que sí que me extraña es que yo pedí el Gigamins en color negro de base negra y bueno, pues me ha venido en blanco no sé por qué, si habrá un error pero bueno, ahora que lo veo yo creo que me parece incluso más bonito en blanco que en negro pero bueno, eso ya eso ya me da igual lo importante era tener el cubo en sí pues el giro hombre obviamente el Megamins es bastante mejor, corta mejor bueno, tampoco... si fuera categoría oficial pues ya sí que me importaba el Gigamins con el hecho de tenerlo yo creo que ya está es un logro, un plus bueno, vamos a dejar esto por aquí vamos a ver estos dos cubos que hay en este unboxing los dos son un giro increíble yo pensé que iban a girar peor bueno, el U-Clock no pero este sí yo pensé que iba a girar peor al final pues... mejor gira bastante bien y bueno, el Rubix pues una pasada sin contar con lo del botón este que bueno... ya veré lo que le arreglo por eso este es el unboxing esta parte es por dentro de un poco subiré otro con otros dos cubos que no llegan y bueno... dejadme un like, suscribiros dejadme un comentario si queréis caso de mi tutorial o algún video de algo estoy muy ideado ahora no puedo subirme estos vídeos porque me sentaré lo que puedo ver en la historia, así que... y bueno... un saludo y nos vemos ¡Chao! y y y y y y y